Más de 200 familias fueron desalojadas por trabajadores de la Alcaldía y agentes de la Policía Nacional de los Terrenos que desde hace semanas se habían tomado en el sector del Hospital Manolo Morales. Veamos los detalles con Valesca Rivera. Más de 200 familias fueron desalojadas por la Policía Nacional de los Asentamientos 18 de Mayo y Dios Provera. Estos señalan que fueron organizados para realizar la toma de los terrenos. Los terrenos que estaban levantando firma y toda esta gente de aquí anduvo levantando firma y son las que se sirvieron de aquí, quieren volverse a servir para volver a vender los terrenos. Ellos mismos son los que se posicionan de aquí porque no dejen entrar a nadie más, más que solo ellos. Los paramilitares junto con la Alcaldía vinieron a las 4 y 40 de la mañana y nos vinieron a desalojar. Yo tengo 22 años de estar alquilando. Si yo estoy aquí es porque tengo necesidad. La reina Rueda vino aquí a los tres días que nos tomamos y ella dijo que no nos iba a venir a sacar. Las casas provisionales fueron desinstaladas por trabajadores de la Alcaldía, resguardados por agentes de la Policía Nacional. Para su muerte lo invirtió a la sangre y ahorita yo me siento mal porque me van a quitar y ha gastado invertido. Ella tenía sus realitos para la muerte y hasta le vendieron este terreno y todavía metió aquí bastante dinero. Los precaristas ubicados en los terrenos que quedan del sector del Hospital Manolo Morales hacia el sur aseguran que son de escasos recursos y no tienen opciones para reubicarse con sus hijos. Con cámara de Ángel Ruiz para Acción 10, Valesca Rivera.